El encuentro empezó con 11.000 personas en las gradas del Ramón de Carranza. El Albocete saltó al césped con Uñi Candela en el centro del campo y Rocha desplazado a la derecha debido a la baja de Tete. En defensa, Miquel Santamaría salió del titular debido a la lesión de Joan Castillo. Y el Cádiz apretaría en la banda derecha. David Ferreiro puso a prueba a Miguel con un centrochuto. Instantes después, David Rocha tuvo una de las mejores ocasiones del encuentro. Calle cedía al 7 blanco, pero este con la zurda disparaba alto. De nuevo Miguel tuvo que atajar en un disparo blandito desde la derecha. Antes de llegar al descanso, Adrià Granel tuvo en sus botas la eliminatoria. El 11 del Alba se quedaba solo ante Aulestia, pero falló en la definición. Al Alba se le escapaba en esta ocasión la eliminatoria. Ya en la segunda mitad, de nuevo Adrià pudo adelantar al Albacete, pero su disparo se marchó por muy poco. Al igual que este disparo desde la frontal de Dioni, que se fue rozando el palo de Miguel. El Albacete apretaba en el tramo final y tras una dejada de calle, con la cabeza, Rocha peleaba el balón, pero no logró batir al metacadista. Con el 0-0 terminaron los 90 minutos y se llegaba a la prórroga. Y ya en la prórroga, Miguel tuvo que volver a intervenir pegado al palo. El Alba también lo intentaría, pero más con corazón que con cabeza. El Cádiz pudo deshacer la eliminatoria en la prórroga con este espectacular lanzamiento, pero el larguero repelió el esférico. En los últimos instantes, el metamiguel tuvo que intervenir de nuevo sacando una mano en boca de gol. Después del empate a cero durante los 90 minutos y la prórroga, la eliminatoria se tuvo que decidir desde los 11 metros. El primero a lanzar fue Miguel Núñez, que tiró fuera el esférico. El Cádiz se pondría por delante con el gol de David Ferreiro, que no perdonó. Sergio Molina daba la tranquilidad a los blancos al engañar a Ulestia y ejecutar el penáltico en maestría. El defensa a Murillo daba entonces esperanza al Albacete Balompié tras fallar su lanzamiento. Y Calle ponía por delante al Alba al engañar al metacadista y anotar el gol. Y Dioni empataba a dos la tanda de penaltis. Pero sería Víctor Curto quien estrellaría en el palo todas las esperanzas de los blancos. Óscar Pérez ponía de nuevo por delante a los gaditanos al batir a Miguel. Al descolorado apuraba las opciones del Albacete al marcar su penalti. Pero Uxte no perdonaba y daba el triunfo al Cádiz. De esta manera, el Albacete Balompié despedía la temporada de la manera más cruel en los penaltis.